En el día en el que celebramos el 90º aniversario de la escuela es bueno poder recordar que la llegada de un niño a un establecimiento educativo supone mucho más que el aprendizaje de la lectura y la escritura herramientas imprescindibles para desarrollarse sino el ingreso a la cultura de la sociedad a la que pertenece Los teóricos infantiles nos han enseñado que todos los niños son seres culturales Cada conducta aprendida que los niños adquieren es expresada en un contexto cultural y los valores y creencias culturales impactan el mundo de los niños y afectan lo que dicen y lo que hacen La cultura es el lente a través del cual los niños aprenden las reglas de las relaciones que le permiten desarrollarse Muchas de las conductas que pensamos que son conductas normales en todos los niños son en realidad un lazo cultural Aún las conductas más simples como el contacto visual y los gestos significan desarrollo saludable en una cultura pero en otra puede significar algo enteramente diferente Si consideramos la cultura de la niñez el conocimiento del proceso de aprendizaje y las convicciones sociales acerca de a dónde queremos ir Hay sin embargo principios generales que repercuten en la práctica específica y que pueden ser de utilidad Solo comprendiendo esto los padres, maestros y la comunidad en general tomaremos decisiones relacionadas con la educación que los conducirán hacia los objetivos elegidos según sus propios estilos individuales y en sus peculiares situaciones Si en la escuela, como dice nuestro diseño curricular jurisdiccional se aborda la lectura como una práctica social y cultural los estudiantes deberán contar con la oportunidad de acceder a textos auténticos y completos en sus aportes originales sean libros de lecturas, enciclopedias, diccionarios, revistas, diarios publicaciones periódicas, folletos, catálogos y no solo las versiones escolares que de ellos ofrecen los manuales En este marco es donde cobra especial importancia el trabajo de la feria del libro y en los otros espacios y circuitos donde la escritura se hace presente como el canon literario y un programa de radio en la escuela Facilitarle la lectura al niño es permitirle que empiece a mirar y a conocer la realidad La imitación de los padres y maestros es que no se trata de que el niño aprenda a leer las entras en los primeros años, sino usar el texto como una posibilidad para que exista una interacción donde el niño explore y descubra porque la primera relación del niño con el libro es una relación objetal explorar el objeto, olerlo, ponerlo en la boca, masticarlo, mirarlo, arrojarlo ponerlo en una situación espacial Todas estas son las conductas correspondientes al niño en los dos primeros años de la vida Paulatinamente este bebé va descubriendo que el libro arroja sobre sí el recuerdo de una voz o de otras voces amables como la de la maestra o la de sus familiares Por esto podemos decir que la lectura es también algo con raíces muy hondas en el inconsciente Así leer será imaginar, en tanto la función simbólica precede al lenguaje y por ende a la lectura La escuela primaria abre sus puertas cotidianamente para recibir a las múltiples infancias que pueblan nuestro país Nuestra tarea central es desarrollar un trabajo colectivo que permita a cada niño y a cada niña vivir una experiencia educativa de carácter colectivo, integral y enriquecido en el marco de un vínculo comunitario que se torna sustantivo y profundo Para ello, los docentes pensamos prioritariamente en la enseñanza y nos preocupamos por el modo en que ésta se despliega en cada oportunidad de encuentro con los alumnos y con los padres Este es el marco en el que cada año trabajamos mancomunadamente para poner a disposición de todos los niños, adolescentes y adultos de nuestra localidad la Feria del Libro Muy bienvenidos y que disfruten del placer de perderse entre los libros ¡Gracias!